Queridos hermanos, lamentamos informar que el día de hoy 16 de agosto del 2020 no realizaremos nuestra comunidad de oración virtual en vivo por motivos de salud de nuestra misionera Jenny Morales. Te esperamos el próximo domingo 23 de agosto. No te lo pierdas. Venimos con temas de mucha sanación para los hogares.